Muy bien, hay otro comentario. ¿Qué pasa si tengo asma y no dejo de fumar? ¿Qué pasa si tengo asma y no dejo de fumar? ¿Qué crees tú, Marina, que puede pasarnos? Bueno, pues que evidentemente esas vías aéreas estarán constantemente en contacto con sustancias nocivas. Entonces, si ya con el asma están inflamadas, pues fumando estarán doblemente inflamadas. Exactamente, que perpetuarás la inflamación. Exactamente, ¿y tú, Adriana, qué piensas? Yo fumaba antes de que empezara a ser asmática, pues de adolescente. Sí que es verdad que hubo un neumólogo que me dijo que era básico, que tenía que dejar de fumar, igual que dejar de hacer otras cosas, como por ejemplo estar cerca de químicos o cosas así, pinturas o cosas así. Al final es evitar todo aquello que te genere inflamación. De hecho, aquí aprovecho para, estamos hablando del asma, pero voy a dar un consejo antitabáquico que creo que es vital como neumóloga. Definitivamente el fumar, el tabaquismo, es una enfermedad, es una adicción. Nadie debería fumar y obviamente una persona que tiene asma debería tener prohibido fumar, ¿vale? Todos tenemos una historia, conocemos a un tío, un abuelo, un primo que ha fumado 100 años y no ha muerto de esto, lo sabemos, pero lamentablemente la historia específicamente en los pacientes asmáticos no es esta. El paciente asmático que fuma tiene un altísimo riesgo de desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tiene un altísimo riesgo de que todo vaya peor y de obviamente tener mucha más inflamación, etc. Y como dice Adriana, probablemente no es que privemos del tratamiento, es que el tratamiento no va a ser efecto, no va a ser el mismo efecto.